Hola a todos los viñedictos, os voy a enseñar una experiencia que hemos realizado nueva con una aplicación bastante interesante Mira, estoy en una zona muy caliza, muy caliza de Navarra Se nota por la concentración de carbonato cálcico en la tosca de río, en los cantos rodados Estos son cantos rodados, pero están totalmente rodeados de carbonato cálcico Entonces, ¿qué suele suceder en los suelos con muy alto contenido en carbonato cálcico? Pues que si la caliza activa es alta, hay bloqueos nutricionales y hay que poner porteinjertos que lo resistan En este caso lo que solemos tener son problemas de clorosis Y os quiero enseñar las consecuencias de una aplicación Saber que si le dais a inscribiros en el canal vais a estar actualizados de todo lo que vamos haciendo Así que pincha aquí y tiran saliendo actualizados todos los vídeos que vamos subiendo ¿Qué sucede? Aquí tenemos, bueno, originalmente era la misma viña, pero ahora está partida en dos propiedades De aquí para allá y de allá para aquí Son dos variedades distintas, pero me sirve para explicaros lo que os quiero enseñar Esto es una garnacha y esto es un caverne Los dos han tenido históricamente muchos problemas de clorosis Nosotros estamos manejando esto con una nueva aplicación Sobre todo pensando en desbloquear nutrientes Y el señor aquí no sé qué habrá hecho, no tengo ni idea Pero las diferencias son sustanciales Nosotros nos empeñamos durante estos años en tirar quelatos, aminoácidos, papapá O sea, intentar compensar lo que la planta nos decía es que le falta el hierro Pero no falta el hierro, lo que pasa es que está bloqueado, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es aplicar un desbloqueante Y las consecuencias son palpables Porque antes estas dos viñas estaban muy parecidas Voy a enseñar a que está afectada Que vamos, prácticamente aquí todas están así, en estas zonas Sobre todo estos años fríos Fijaros las clorosis tan galopantes Que luego van a tener un efecto además en un mal cuajado ¿Vale? Y como está la otra viña, justo me separo Aquí está la separación de los riegos, ¿vale? Este sector y este Y aquí como esta viña no tiene problemas Los problemas se han minimizado, ¿no? Bueno, sí que aparece algo de clorosis Sí que aparece algo leve Pero es mucho más leve que la viña anterior ¿Y qué hemos hecho aquí? Veis que aparece alguna clorosis Sobre todo en las partes de arriba Porque estas ya no llevan la aplicación ¿Qué hemos hecho aquí? Aplicar un desbloqueante que se llama Minoshute De certín agro Y lo que pretende este producto Es precisamente hacer que la caliza Digamos dejarla un poquito de lado Que no genere esos problemas de bloqueo de los nutrientes Esto es Cabernet Ahora mismo está, pues, en grano, pues, cuajado Incluso caída de pétalos en algún racimo El cuajado no parece malo Pero... Pero eso Para que veáis un poco el impacto Me voy a ir en unas filas más allá Porque tenemos esto transformado a Aguillot Para que veáis El impacto mayor de... De estas aplicaciones Esta Aquí tenemos Una dosis mayor Y el impacto en las hojas superiores Ya es mucho más bajo Alguna aparece Porque va a aparecer Y algún rodal por ahí Aparece con un impacto mayor Pero en este caso Los cuajados están siendo muy buenos Estamos todavía en flor Porque esto, ya os digo Es un guillot Y es un poquito más tardío De cara a florecer Pero... Pero tiene un impacto La verdad es que muy interesante, ¿no? Cómo está funcionando Cómo está funcionando el producto La verdad es que contentos Saludo a todos